Hola, hola, hola Hace rato había que pasó un perro y al perro le tienen miedo Y al gato no, porque ya está así Ahí le tiré con la hoja Y ahí en el medio del aro, ¿ya la viste? Sí, ya la vi que está A esos estaban aquí, pero es que con una temporada de aparamiento se pelean, pero ahí se estaban agarrando ¿Dónde va? ¿Tenido una herida? No, si los agarras, sí Porque tratan ellos de defenderse Pero si van solo ustedes, ¿qué piensan que les va a dar de comer? No, no Digo, es de comer La boca y ese, ese ¿Y ese tiene que agarrar o no? No, no se le haría Igual llegó a solita y ahorita como no hay gente Y ya está Es la, la previa No este Jejejejeje Hay varios Ahí viene otro prendido grande. No, estos allá, en la zona de allá, ¿cuándo crees que van a existir? Los traen en flota. Los traen en flota. Los traen en flota. Gracias. No nada en el agua. Están buenas nevadoras. Ya se refrescó ya. Está enorme. Sí. Gracias. Salude ahí con las cámaras. Si se pone a vivir en el agua, se pone la gasta en agua. Hoy no estamos. ¿Es grande? Pues ya está grande. Se pone a la iguana. No, no. No, no. Aquel que está ahí. Aquel que está ahí.